Y aquí en el Estadio Español en Recreo en Viña del Mar se realizó la Convención de la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile Cotraporchi. Como ya es tradicional en esta confederación que durante años ha cultivado el diálogo y la paz social, se contó con la participación de empresarios, representantes de la Armada y de autoridades civiles que realizaron exposiciones magistrales sobre diversos temas relacionados con el sector. Creo que el diálogo se agota en la mesa y ellos han logrado más cosas dialogando que haciendo presiones. Este congreso es una forma de plasmar el trabajo que se viene realizando en el día a día. Esa cercanía, ese diálogo, tenemos una excelente relación y justamente por eso, porque han privilegiado el diálogo siempre. El hecho de que la Cotraporchi quiera estar en permanente diálogo con sus empleadores y con los empresarios genera un buen clima de confianza. A pesar de no siempre estar de acuerdo, ha existido siempre, ha primado el diálogo y ha primado una visión de largo plazo. Fíjate que han habido grandes momentos de tensión, muchas veces no son públicas, grandes diferencias, pero finalmente nos damos cuenta de que lo que aquí sucede es cómo viabilizamos el trabajo y cómo hacemos efectiva la responsabilidad de hacer funcionar a los puertos. Durante el seminario se produjo la muerte del expresidente de la República, Patricio Elwin, a quien se recuerda como el gran impulsor de la política de los acuerdos, línea que justamente cultiva esta confederación de trabajadores. Él va a escribir grandes páginas en la historia de Chile, porque él logró congregar a distintas posiciones donde había, no olvidar, mucho dolor, mucho dolor, y logró armar un proyecto común. ¿Qué le parece esta confederación y su estilo? ¿Qué le parece esta confederación? Nos ha ayudado a nosotros también de poder entender mejor de cómo las empresas se pueden adaptar a los nuevos requerimientos que tienen los trabajadores. En su discurso, el reelecto presidente de Cotraporchi, Sergio Baeza, que obtuvo la primera mayoría en la votación realizada durante la convención, reiteró su compromiso con el diálogo, aunque criticó duramente la prohibición que pende sobre TPS para aforar cargas. ¿Por qué la empresa postuaria hizo una discriminación tan grande por los trabajadores de Valparaíso? El señor postuario de la delegación que dio una canal de televisión dijo que los clientes pudieron hacer el aforo físico en cualquier puerto, en cualquier lado. La convención culminó con la presentación de los integrantes de la nueva directiva, que fue electa para encabezar la confederación durante los próximos dos años.